En esta tercera etapa y también una generadora de energía, una hidroeléctrica. En su mensaje a toda la población que ha llegado hasta este lugar, el presidente de la República Ollanta, Humala Tazo, los instaba a contribuir en las labores de fiscalización, no sólo al gobierno regional, sino también a los gobiernos locales y a la población en general, puesto que no se permitirá ningún acto de corrupción en la ejecución de esta obra, donde se destinan 2.500 millones de soles, parte de ellos capital destinado por el gobierno y otro importante también monto destinado por el sector privado. Son cientos de personas que intentan acercarse al presidente de la República para saludarlo y también para poder entregarle algunas cartas, pedidos en sobres y también la prensa local hace lo propio, intentarse acercar al presidente de la República. Vamos a intentar entonces acercarnos al presidente de la República, quien nuevamente está dando declaraciones para la prensa local. Además, esto nos permite también construir una planta de 60 millones que permitirá reforzar la seguridad de toda esta zona que está creciendo económicamente y se está desarrollando. Esto implica la construcción de una represa, la represa de palo redondo, como lo ofrecía en la campaña electoral. Lo que sí les pido es que este esfuerzo que estamos haciendo sea fiscalizado por todos, incluyendo los medios de comunicación, porque este tipo de megaproyectos no podemos permitir que sean manchados por falta de transparencia o por corrupción. Creo que es obligación de todos los liberteños y liberteñas hacia que este proyecto vaya adelante y que mantenga la libertad, justamente como una de las regiones más pujantes del Perú, una de las regiones que está en estos momentos siendo la segunda región con mayor población y con mayor empuje económico. La licitación lo van a ver por inversión. El cronograma está fechado aproximadamente para este mes de septiembre, se lanzaría la licitación, el concurso, y esperemos que esta obra esté empezando ya a colocarse en la primera piedra a fines de año o primer mes en enero. La reiteración a la empresa privada, presidente. La reiteración a la empresa privada es que ellos también se van a beneficiar de esto. En vez de que me digan gracias, que le agradezcan a sus trabajadores con un mejor derecho laboral. Presidente de la República, entonces continúa, procede a hacer su desplazamiento por parte de la estación cámara carga del proyecto especial Chavimochi. Para aquellos que recién se conectan a la señal de TV Perú, el jefe de Estado ha procedido a realizar el lanzamiento de la viabilidad, declarar la viabilidad de manera oficial de la tercera etapa del proyecto especial Chavimochi. Hoy, en su mensaje al público presente en esta estación, la estación cámara carga en Virú, la región La Libertad, el presidente Ollanta Humala Tazo ha convocado a la población y a las autoridades regionales y locales a realizar la adecuada fiscalización en la ejecución de este tercer tramo que se realizará en los próximos cinco años y también ha destacado de que la iniciativa del gobierno al destinar importante monto para la inversión, para la ejecución de este tercer tramo, es continuar con la senda de desarrollo de esta región, la región La Libertad, considerada después de Lima, una de las más importantes y más pujantes en lo que es el movimiento económico en las agroexportaciones también. La tercera etapa del proyecto especial Chavimochi permitirá mejorar el agro en más de 100.000 hectáreas, gran parte de ellas del Valle de Chicama, teniendo en cuenta que la etapa 1 y 2 de este proyecto especial benefician al Valle de Chao, al Débiru y al de Moche. Solo faltaba Chicama, que es el valle más extenso y más rico de esta región y ahora, gracias a la ejecución de esta tercera etapa, se completará entonces el desarrollo de esta región. Mientras el jefe de Estado ya continúa dirigiéndose hacia el helicóptero que lo trasladó hasta este lugar, vamos a dar cuenta que en breves minutos llegará a Chimbote, donde participará de otro evento oficial. El gobierno regional de Ancash entregará 106 patrulleros a la Policía Nacional para mejorar el sistema de seguridad ciudadana en esta región. El presidente de la República también ha dado instrucciones al presidente regional de La Libertad para que se ponga esfuerzo en mejorar el problema de la inseguridad que se vive hoy en Trujillo y en toda la región La Libertad. Vamos a dar pase a nuestro compañero en estudios, Julio Omar Figueroa. Adelante, Omar. Bien, muchas gracias, Álex Vigo. Desde el norte del país, donde el presidente de la República, Oriante Humana viene cumpliendo actividades oficiales, ha declarado la viabilidad de la tercera etapa del proyecto de irrigación Chaymochic.